Hola, hoy os voy a enseñar un cuchillo que me ha llegado desde la tienda Safari Master Andorra, la tienda de mi amigo Josep. En algún vídeo he hecho alguna colaboración con él y ahí fue donde nos conocimos y me puse en contacto y tuvo la gentileza de mandarme este cuchillo. Es un cuchillo de la empresa Condor, se trata del modelo Huron. Vamos a hacer una pequeña revisión y os voy a explicar en detalle características sobre el mismo. Así que os dejo con el vídeo. Vamos a ver las características en detalle de este modelo de cuchillo del Huron. Lo primero que vemos es una funda, aunque la funda en sí es una funda sencilla, tiene estos detalles y estos adornos que la hacen más atractiva y se complementa perfectamente con el cuchillo. Aquí vemos un repujado, un grabado en la funda con el sello de la marca y este pequeño adorno en la parte de arriba. La parte de atrás es muy simple, un cosido también con el sello de El Salvador y el talit que no se desabrocha pero que permite el paso de cinturones aproximadamente de unos 6 centímetros o 6 centímetros y medio. El cuchillo se guarda por presión, no tiene ningún tipo de seguro, aunque eso sí, como adapta la forma del cuchillo, la funda queda bien metido y no es fácil que se salga mientras estamos practicando alguna actividad o hacemos el transporte, en fin. Bien, aquí tenemos este cuchillo, el hurón. Lo primero que vemos que se trata de un cuchillo con una hoja Drop Point y una cosa que me ha llamado la atención que el vaciado es un vaciado ligeramente convexo. Si bien tiene un pequeño micro bisel, a partir de la mesa, a partir de esta parte de aquí, la que simula el tratamiento de la forja, el vaciado es convexo. Hace una longitud de 22 centímetros y está muy proporcionado. 11 centímetros serían la hoja y 10 centímetros serían el mango, un mango de nogal. Si bien la hoja de estos 11 centímetros aproximadamente 10 centímetros de la hoja serían de filo efectivo, ya que como podéis ver aquí en la parte del recazo no tiene filo. Esto permite alargar el mango a unos 12 centímetros. Es decir, que si yo cojo el mango por aquí y necesito hacer algún trabajo más delicado, más fino, puedo adelantar la mano sin miedo a cortarme, ya que aquí no hay filo. Podríamos coger el cuchillo así y realizar el trabajo. Aparte del mango, el nogal tiene esta virola, que es un trenzado en latón y un agujero para el cordón fiador. Como veréis, simula, la hoja simula este acabado de forja. Es acero 1095 de alto carbono con un grueso de 2,9 milímetros. Si bien el ancho de pala es variable, que va desde los 2,3 centímetros en su parte más estrecha a los 2,8 en su parte más ancha. Este, el nombre de hurón, vamos a hacer como siempre un poco de fantasía. Los hurones son unos indígenas norteamericanos. No voy a decir indios, porque hay alguno que se molesta. Parece que indios no es adecuado. Así que diremos indígenas o nativos o amerindios. Bueno, para resumir, gente que vivía en las zonas al norte de América, en lo que sería actualmente Estados Unidos o Canadá. Bien, pues como os decía, estos indígenas, los hurones, también son conocidos como huayandot y vivían en pequeñas comunidades de hasta mil individuos. Sus aldeas estaban bastante bien fortificadas y en su interior construían casas hasta de 60 metros cuadrados. O sea, no eran los típicos indios, o perdón, nativos americanos, amerindios o indígenas que vemos en las películas con los típits. Su principal recurso era la cosecha de maíz, las judías, las calabazas, y esto lo complementaban con la caza y la pesca. Así pues, este cuchillo tiene un nombre muy adecuado, ya que es precisamente un cuchillo dedicado para estas labores. Es un cuchillo, como veis, muy contenido, es muy pequeñito. Si bien existe una versión más grande, el mismo modelo en una versión más grande, que os dejaré por aquí una imagen. Este a mí es uno que lo encuentro muy cómodo de llevar, como veréis con la funda, ocupa muy poquito, es discreto. Si este cuchillo lo sacamos en alguna de nuestras acampadas, yo he visto por ahí navajas que son mucho más espectaculares que este cuchillo. Al contrario de lo que pudiera parecer, creo que si enseñamos este cuchillo, habrá gente que se interese por lo bonito que es. Así pues, que lo que decíamos de los hurones. El nombre de hurón, hay dos versiones. Una versión es que el nombre proviene del hurón, que es una especie de castor. Y de ahí adquirieron la tribu su nombre. Se dice que el nombre, lo usaron por primera vez, fijaros qué curioso, pescadores vascos que faenaban en aquella zona. Aunque hay una versión francesa que dice que el nombre de hurón proviene del francés huré, que puede traducirse, a mí me ha costado, lo he estado buscando por ahí, y puede traducirse como vikingo. Y era usado por ellos como un término despectivo. Así que, para que veáis, como os digo siempre, toda la historia que puede haber detrás de un simple cuchillo. Ahora os dejaré unas imágenes para que veáis todos estos detalles de dimensiones y algunos detalles más que os he estado explicando a lo largo de este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este modelo de cuchillo y yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Os dejo en la descripción del vídeo algunos enlaces de interés y como siempre, un saludo a todos, compañeros y compañeras.